¿Cuándo le empezó la fiebre? Desde ayer le empezaron los fríos, doctor. ¿Le han estado dando la quinina? La acabo de traer. Se acaba de tomar una pelotita. Viene uno escondiéndose a que la vean y a luego traen algo. Óyeme, Lorenzo Rafael, y óyeme bien. Si este es un doctor científico y le pone la mano a María Candelaria, yo no me hago responsable de su salvación. Y ahí la Virgen, este castigo. Es usted, doctora. No me insultaste, yo soy juecera. Y por eso he sanado con la merced de Dios a todos los enfermos del pueblo. Ah, ya. Osteóloga. Eso lo será usted. Yo soy juecera, ya se lo dije. Pues ya lo sabe, si en Matasanos este osteóloga mete la mano a María Candelaria, yo no respondo si se te muere.